Ya hemos visto cómo podemos crear nuestros patrones de percusión utilizando, por ejemplo, el Drum Machine Designer. Si lo cargamos por primera vez y no tenemos nada cargado, simplemente tenemos que hacer clic aquí, arriba, donde está escrito Deep Blues. Exactamente este es el preajuste y abriendo la biblioteca ya directamente podría cambiar todo el preajuste y todos los sonidos. Luego, claramente, haciendo clic en cada celda de cada sonido, podemos editar cada sonido de manera individual. Pero digamos que no me gustaría utilizar este instrumento. En Logic, podría utilizar esta opción de patrones o de secuenciador por pasos con cualquier instrumento, no importa si es un instrumento de Logic o es un instrumento de terceros. Ahora, vamos a crear una nueva pista de instrumento de software. Esta simplemente la voy a seleccionar y la voy a eliminar. Y ahora, desde aquí, podría seleccionar cualquiera de los instrumentos, no importa si es un instrumento de Logic o no. Por ejemplo, vamos a seleccionar el instrumento de Torn. Como un ejemplo, no es necesario que sea una percusión. Y desde aquí, ya del mismo instrumento, podría seleccionar cualquiera de los preajuste, que me gustaría utilizar nada más fácil. Ahora, podría crear como diferentes preajustes para reproducir este instrumento. Por ejemplo, podría utilizar las opciones de Melodic. Pero digamos que me gustaría crear una percusión. También podría utilizar, por ejemplo, los instrumentos virtuales de Battery o cualquier instrumento de percusión de terceros. O también, por ejemplo, podría utilizar Ultrabit. ¿Por qué no? Tendría que cargar el instrumento. Y desde aquí, únicamente, lo que tendría que hacer es seleccionar exactamente el preajuste que voy a reproducir y los sonidos correspondientes. Una vez que hemos creado nuestro instrumento, hemos seleccionado el ajuste, ahora únicamente, de nuevo, tendría que crear un pasaje de patrón. Y podéis ver que aquí me está mostrando los sonidos que tengo. Pero, el problema es que, por ejemplo, si estamos utilizando un instrumento de terceros, Logic no va a detectar los sonidos como hace. Por ejemplo, utilizando sus propios instrumentos. Así que, tendríamos que hacerlo de manera manual. Tendría que hacer clic aquí. Y tendría que redirigirlos al sonido correspondiente. Pero hay una otra manera que es aún más fácil. Simplemente, vamos a borrar ahora todas estas celdas. Voy a seleccionar y las voy a borrar. Ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer clic aquí. Y podéis ver que la última opción es Learn, Aprender. En sentido, ahora, apretando una tecla de mi teclado controlador MIDI, cada sonido que se corresponde a esta tecla, se va a añadir aquí. Dándole Learn. Puedes ver cómo, apretando diferentes teclas, cómo se añade la nota aquí. Esto es algo muy fácil, ya que directamente, apretando las diferentes teclas de mi teclado controlador, todos los sonidos que se corresponden a esta tecla, se añaden aquí. Puedes ver. Luego, desactivando Record, ya directamente tengo todos los sonidos. Y una vez que tengo todos los sonidos, ahora podría empezar a crear mi propia secuencia de percusión. En sentido, ahora en visualización, mostrar colores de pista. Y podéis ver que podría seleccionar una pista y podría darle un color. En sentido, aquí tengo dos kicks. De tal manera, también puede ser algo mucho más cómodo y seleccionando una fila, podría moverla. En sentido, podría reorganizar estas filas. Ahora, tengo este aquí. Estas dos, creo que eran debajo. Podría seleccionarlas y darle el mismo color. De tal manera, ahora, todos los sonidos pueden tener como su color independiente. Y, por ejemplo, los sonidos, como en este caso que tengo dos kicks, pueden tener el mismo color. Creando notas, estas notas van a tener el mismo color que tiene la pista. En sentido, la casilla aquí, que está el sonido. Y el color que tiene va a ser reflejado también en las notas. Así que, esta es otra de las maneras de crear nuestras secuencias con instrumentos de terceros. Ya que, por ejemplo, ahora aquí tengo un instrumento que no sea un instrumento de Logic. De nuevo, podría borrar absolutamente todas las filas y, de nuevo, utilizando la opción de Learn. Podéis ver que podrían añadir todos los sonidos que me gustaría. Una vez que han añadido todos los sonidos, voy a desactivar la opción de Learn. Y, ahora, de nuevo, haciendo clic también en este icono con botón derecho, Podéis ver que se abre esta ventana, desde donde también podrían añadir íconos a cada una de estas pestañas. En sentido, podéis ver que desde aquí podría seleccionar cualquiera de estos íconos. Únicamente tendría que seleccionar la pestaña adecuada con botón derecho. Y, nada más fácil que esto, podéis ver que de tal manera, también no solo que podría cambiar el color, utilizando la opción Mostrar colores de fila, también podría asignarle a cada una de estas celdas o pestañas un ícono diferente. Ya que, el problema es que cuando utilizamos instrumentos virtuales de terceros, no podemos renombrar estas casillas y únicamente vamos a visualizar el nombre de la nota que lo reproduce.